Música 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 para mí es un inmenso placer y dolor estar con ustedes esta noche que Dios me los bendiga a todos los que están ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás los que están aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo quería hacer quería hacer este este, esta serie de conciertos, mejor dicho tenía muchas ganas de realizar estos conciertos granditos para ustedes ya que ustedes han sido muy fundamentales en mi carrera tanto en aventura como solista y se me dio mi mejor momento mi tremenda utopía gracias, Azoa gracias, Revolta Dominicana a todos los que me han dado pero aquí no se ha ido a hablar mucho es un concierto porque en mi madera sin la sangre no se ha ido a hablar de mí ¡Gracias! ¡Gracias! tenemos un chico vestido de una respuesta contundente no incoherente ¿por qué mandamos nosotros los hombres? ¡Oye, Kiko, Kiko! puede que tú tenga la razón y mandamos nosotros los hombres quizás a eso depende cuál sea tu explicación tiene un lambón al lado que le está diciendo loco dile 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 que mandamos porque somos los vacaros una explicación incoherente sin sentido no le haga caso a ese palomoide dime ¿por qué mandamos nosotros los hombres? porque nosotros somos la cabeza Kiko yo no voy a seguir preguntándote ¿por qué mandamos? vamos a hacerte una serie de preguntas dependiendo de cómo tú respondas quizás si mandamos ¿quién paga renta en tu casa? ¿tu mujer o tú? ¿los dos o tú? ¿o ella? ¿o todos los mantenidos? ¿tú? ok es un punto ¿tú paras? ok es un punto para los hombres ¡LOS HOMBRES! vamos bien Kiko vamos bien Kiko ¿quién es el que dice por ejemplo esta noche vamos al concierto de Romeo o tú sabes que no me da la gana de ir y tú tampoco vas ¿tú mujer o tú? tú no dices ya va a seguir Romeo tuyo soy yo otro punto para los hombres Kiko Kiko ¿a quién ama más tu mujer? ¿a ti o a mí? entonces ¿qué mandas? ¿soy yo para la mujer? ¿o mandan las mujeres? ¿y dónde están las nubas? la vida precisamente cuando el padre no suyo mi mundo todo el cuerpo el momento suyo 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 apaga el rey es la feliz causante que me estás incumpliendo la vida que me da ¡Gracias!